No, 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 no Y aún ni siquiera te temo Y ya tengo miedo de perderte amor Y qué rápido se me ha clavado Que dentro de todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el fuego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte sin miedo a favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricí y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que este amor se siente Espera cada lugar Si tú ya no quisieras volverse Perdería el sentido del amor por siempre No entendería y este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que hacer que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé te vi llegar Te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricí y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras